... todo lo que él hizo dentro de una cancha. Y vos tuviste, locura, la oportunidad de enfrentarlo, de jugarlo y también de alguna forma, bueno, nos lo contarás, una pequeña amistad, ¿no? Cada vez que se veían como que era gratificante que se encontraran. Para las dos partes me da la impresión. Sí, la verdad que más que la suerte fue una bendición, por lo menos para los que somos apasionados del fútbol, porque bueno, era la referencia cuando uno nació y estaba honesto del fútbol, ya con nueve, diez años, Maradona era el icono a nivel mundial. Entonces, como que bueno, el hecho ya de tener la posibilidad en su momento de visualizar cuando uno fue a Argentina, voy a poder enfrentarlo en algún momento, ya ver el almanaque y decir, bueno, tal fecha... Claro, ya no era juego contra Boca, juego contra Diego. Claro, aparte esa fecha era como la 10, 11 del campeonato, pero ya lo único que miraba, bueno, que vayan acortándose los días para... Para llegar. Y que no le pase nada y... Sí, sí, poder jugar. Por todo lo que era, ¿no? Su vida, naturalmente, en el cual había muchas modificaciones, muchos cambios, capaz que arrancaba el campeonato y después se terminaba yendo y no llegaba a jugar ese partido. O se lesionaba o me lesionaba yo, vaya a saber qué, ¿no? Y bueno, y se da la casualidad también que en el transcurso previo a llegar a Boca, él estaba en un impas resolviendo qué iba a hacer y ahí tenía la posibilidad en Argentina de, como todo adolescente, con 18, 19 años, de salir y teníamos una bandita con el Tito Don Cali, con el Gaby Alves y siempre los miércoles, los jueves, hay un lugar nocturno de... Ay, Dios, lo que sería. Bueno, miércoles y jueves me suena, ¿qué puede ser? Sí, no, y aparte era un lugar que tenía ese mix moderno en aquel momento que podías ir a comer, era un lugar muy grande, amplio, comía y por el dos y media era como a las doce la cenicienta, ¿no? A las dos y media las mesas, las platas te las pasaban por arriba porque ya había que dejar tipo pista, había escenario, iban los grupos del momento, era mucho glamour. Bueno, iba todo el jet set de Argentina y obviamente iba Diego y nosotros, iba Diego a toda la parte de las VIP, que era una onda tipo playa con las cortinitas, todo muy reservado, todo muy coqueto y los vagabundos, ¿viste? Están en la barra, cerca de la pista y voltaremos. Y el tema fue que el Tito me dice, yo le decía, no, Tito, está Diego ahí. Me dice, flaco, lo querés conocer. Y boludo, si lo puedo conocer, pero claro, si no, es la primera vez que lo puedo ver. Y va el Tito medio asomando la cabeza por arriba de la VIP y de las cosas que tenía Diego era que era, con los uruguayos tenía una apertura muy grande y siempre un respeto y un cariño especial. Y lo otro que siempre destacaba Diego era que tenía conocimiento de todos los jugadores de cualquier divisional, de cualquier parte del mundo, sabía quién era. Y tenía una memoria impresionante para eso, ¿no? Claro, y era muy informado en ese sentido. Y entonces lo mira, me dice, lo vea el Tito y me dice, Tito, ¿qué haces? No, aquí estoy con el flaquito Abreu acá. El flaquito Abreu, sí, qué pasa, venga, maestro. Y ya sabías qué bien que entró un saludo, haciendo goles, ¿viste? Toda la data. Toda la data. Bueno, yo ahí obviamente me derretía, ¿no? Del momento ese, cuando estaba, obviamente estaba Copo, era la hermana Callejón, estaba todo ese entorno ahí. Y dice, bueno, nos estamos viendo, yo vengo siempre acá los jueves, así que nos vamos a estar viendo. De ahí, bueno, obviamente fueron pasando las semanas y todos los jueves íbamos y estaba, y ya llegó un momento que yo ya abría la VIP y ya me metí. Claro, ya me metí. Te fuiste para el otro lado. Ya me metí ahí, yo. Champagne, venga, le tomo champagne. Un poquito así por la NASA, ¿viste? Por el NASA un poco pegaba en él. Y compartía con él. Y bueno, empezó a jugar en Boca y ahí se vino el tema de, claro, por un tema de la confianza, le digo, Diego, el domingo, el domingo nos enfrentamos, así que guardamos la camiseta. Olvídate, ya está, la camiseta es tuya. Está perfecto. Ahí, viernes tranquilo, a mí me concentraban dos días antes, ¿no? A mí solo me concentraban dos días antes. ¿A vos solo? El resto, Iván. Una cosa increíble. Para contenerlo. No sabes por qué. Y bueno, porque si no los jueves te iba a... Los viernes entrenábamos tarde los viernes y me decían, Uruguayo, ¿qué? Patrona. Yo soy Julito, el cocinero. No sé lo que era, pasé una noche romántica con Julito. Julito me decía, Urugu, tomamos un vinito, por lo menos, ya que estamos solos. Y dale, si no, no está viendo nadie. Nos dejaron más abandonados acá que... Y me cocinaba Julito y al otro día entrenábamos mañana y ya venía el resto de la banda. Y viene el partido, estamos yendo a la bombonera y yo en el viaje, del hotel al viaje, solo iba calculando la estrategia de cómo poder anticipármele, claro, porque... Todos van a querer ir a buscar la camiseta. Obvio, y él no era decirte no, ¿viste? Era decir, y digo, la puta madre, digo, pues yo juego nueve, él juega de enganche. Estás lejos, claro. O sea, quedamos totalmente, es que tengo que... No es como ahora que tenés las televisiones, ¿viste? El placar electrónico donde vas viendo el tiempo, cosa de hacer la vuelta, de poder terminar de la mitad de la cancha de tu lado. Entonces ibas más o menos el pálpito de... Está por terminar, está por terminar. Y bueno, en el primer tiempo no da, íbamos a perder un acero, y el primer tiempo no da porque era hinchado de los lados en ese momento. Me ven que voy corriendo desesperado, voy a ir a la camiseta. Sí, 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 olvidate, te saca, no volvés al segundo. Claro, esto sí, yo no, me aguanto, termina el primer tiempo, me doy vuelta así, vamos yéndose al túnel ese, el túnel que está a la mitad de la cancha, sobre la mitad de la cancha al lado afuera, y siento, dice, esos que chiflan, ¿viste? Que chiflan, dan vuelta la lengua, no sé cómo hacen. Me encaja el chiflete. Pimba. Y yo me doy vuelta, ¿no? Miro y me dice, Uru, vamos a cambiar la camiseta. ¿Pero qué? No había terminado así esto, era como Drupi. Uru, plac, tú, ya está. Le aparecí por atrás. Qué tremendo. Y ahí cambiamos la camiseta y ahí está la foto, porque el fotógrafo paraguayo es un fenómeno, porque sacó la foto en el momento justo que, aparte, estábamos cambiando la camiseta. Qué maravilla. Y bueno, ahí venía la otra estrategia. Llegar al vestuario. Y esconderla. Y en donde la canuto. Entonces, perdíamos uno a cero, la charla del entrenador, que tenemos que ser más firmes, papá, y yo lo miraba, pero viajaba. ¿Viste? Cuando mirás a alguien y estás viajando y buscando, ¿viste? En medio de reojo, dónde podían esconderla. Y en eso eran los roperos de metal de antes, ¿viste? Eso típico de los clubes. Donde tenían una separación de la pared, pero eran altos, pero estaba esa separación que atravía de todo, ¿no? Porque tiraban y no podían entrar a limpiar. Entonces digo, está, no, es ahí atrás que la tengo que poner. Listo, voy a esperar que se vayan todos. Y usted, bueno, vamos, vamos, vamos. Se empieza a levantar todo. Y yo pensaba, pato, se calzan, empiezan a salir. Y yo me hace boludo un poquito y me quedo hasta el final. Cuando me quedo al final, le digo, salva, ¿no tenés una cosita en nylon? ¿Para qué? ¿Para guardar la camiseta esta? Me da la cosita en nylon negra, nudo, y la tiro y cae. Está, cae al fondo y dice, listo, ahí es imposible que alguien tenga el ingenio de querer ir a churriarme la camiseta. Pero bueno, ¿cuál era el otro tema ahora en el segundo tiempo? Ir a buscarla. No, pensando que por ahí entró alguien, no vaya a ser que se dio cuenta y me lleve la camiseta. No, no. Era totalmente desconcentrado del partido. Terminó el partido, bueno, perdimos dos a uno. Y sí, un jugador menos, porque estabas en otra vida. Pero vos, increíblemente, de ese partido, me acuerdo del otro día que dieron una imagen del saludo antes del partido que muestran cuando nos saludamos. Pero no me acuerdo nada del partido en sí porque era como que, claro, me fui en... Estabas en otra. Sí, me desconcentré totalmente. Bueno, el tema fue que termina el partido otra vez la misma estrategia, bañarme, esperar a demorar, demorar, que se fueran yendo los compañeros. Porque había todo un tema en esas épocas de los vestuarios de que si perdía, no era lo mismo perder un clásico. Entonces, había esas sensaciones de te tiene que doler. Y vos no podías venir con la de... Sí, la camiseta, la camiseta. Pero vos decís que no podías igual lo que fuera la camiseta de Maradona. No, pero pasa que ahí... En aquel momento, esos planteles de jugadores grandes y que habían premios por partidos ganados, era premio para la familia también. Entonces, bueno, empezaron a salir, a salir, a salir, a salir y yo medio que demoraba, me saqué 15 veces los pies. Bueno, cuando se van todos, le digo, salva, me tenés que dar una mano. Y con qué mierda llego allá atrás. No me apuré, Marieta. Me dijiste que viniera a contar la historia, ahora estoy contando la historia. No me apuré. Entonces, le iba a agarrarme de los pies, yo me tengo que trepar por arriba del ropero y con un palo de escoba, enganchar la bolsa, miro, estaba la bolsa, había 400 vendas, todo aquello en un mugrerío barro, levanto la bolsa, abro la bolsita, desconfío al tipo. Ahí está el premio mayor. Y estaba el premio mayor. Y me lo traje y bueno, y la tengo encuadrada la camiseta. ¿Quién es ese salva que lo nombraste varias veces? ¿Que era el equipier? El equipier, salvo. O sea que fue el cómplice. Claro. Ese fue el que me... Ese día, esa comida fue en México cuando fue al partido de despedida de Hermosillo. Y hay una anécdota muy linda de en México, cuando estaba el showball, nos llama, viste, yo estaba jugando en Monterrey, iba a jugar México-Argentino-showball. Y me dice, vení, locura, vení a la hotel. Y ya quedate a concentrar con nosotros y te vas con nosotros en el Omni. Fue fantástico ver cómo ese equipo de showball, que ya llevaban 15, 20 años y no está en la selección, cómo en el viaje ponían el video en el Omni, el video del Mundial del 86, el Mundial del 90, y iban todos cantando las canciones como si fueran... Fue, aquello era emocionante cómo vivir lo que habían vivido ellos en el Mundial del 86 y la frase en la arenga, porque me está apurando acá la jefa, la frase en la arenga fue decir, Juan contra México, muchachos, hoy no pongo para después porque esto tienen solamente al Chao Locho y a Luis Miguel no tienen más nada. Y se metieron en la cara. Está, terminé, terminé. Un fenómeno, señor. Gracias. Ok. Gracias. Preveno. Feliz Navidad para todos. En su casa. Ya no, no, Navidad. Estamos en Navidad. No terminaba más. Qué fenómeno. Te quiero, me quedo corto y tenemos algo para sorprenderte en un ratito. Pero ahora, mirá lo que tenemos para acá porque se viene la Navidad, se viene la Nochebuena y se puede hacer un jugo. Por supuesto que sí.